Bueno, sí, a partir de este lunes 10 de febrero volvimos, digamos, a abrir nuestra biblioteca en un horario, digamos, especial de verano, el de la mañana, el horario es siempre el mismo, por la mañana estamos de 9 a 11 y media, pero por la tarde estamos de 16 a 20 horas. Esto del horario de la tarde va a ser hasta que comiencen las clases y ya después volvemos al horario habitual que es desde las 14 y 30. Pero hace mucho calor y por eso, digamos, estamos de 16 a 20. Así que, bueno, le pedimos que a toda aquella gente que en noviembre y diciembre se llevó material, que se llevaron más de lo habitual porque se lo permitimos, ya pueden estar haciendo su devolución, tanto en libros que en revistas. Muy bien, y vemos una concurrencia nutrida en estos primeros días de reapertura de la biblioteca. Sí, según ella nos súper extrañaron. Vamos a creerles. Les voy a creer, y bueno, pero si ellos son, digamos, los que están todos los días y, bueno, los que nos alegran el día y nos acompañan también. Ellos son los que retiran libros, los que vienen a ver una peli, los que ven los dibujitos o los que se llevan libros diariamente. Sí, más que, sí, o sea, llevan libros, pero bueno, ellos utilizan mucho la compu, cada tanto miran una película, o sea, pasan el día en la biblioteca. Y eso nos pone muy felices porque, bueno, la idea de la biblioteca es esa también. O sea, pueden venir a dibujar, a leer, tenemos un sector de juegos, así que también pueden venir a jugar acá o utilizar las computadoras, que ahora les permitimos jugar porque como no hay, digamos, no empezaron las clases, entonces, bueno, les permitimos jugar a esos juegos que ellos juegan. Muy bien. ¿Y esta biblioteca qué características tiene? Bueno, esta biblioteca ya tiene sus años. Creo que estábamos por calle Almafuerte cuando la biblioteca tuvo por primera vez un sector destinado para los más chiquitos. Y hacía bastante que no comprábamos material porque es un material caro, porque, bueno, los libros que están en la biblioteca son libros especiales en el sentido que son, digamos, que son libros rústicos, con ruido, con chifle, con textura, con brillo, que a los más chiquitos les llama la atención y es una forma de acercarlos a la lectura y al libro. Y, bueno, el año pasado, con las ferias que hicimos de libros usados, que juntamos más platita para llevar más, digamos, el subsidio que Conavi nos dio, hemos comprado bastante material porque fuimos con esa idea de comprar y aprovechar en la feria del libro, que hay muchísimo, y, bueno, y nosotros tenemos un descuento especial. Así que ahí habíamos comprado bastante material, pero no lo habíamos puesto, digamos, todavía para que la gente lo vea, porque la idea era cambiarle un poco la cara a nuestro rinconcito de la biblioteca. Así que, bueno, hicimos unos mueblecitos también chiquitos, los pintamos, todo, digamos, bien casero, y, bueno, y reabrimos con este sector nuevo, digamos, que es para los más chiquitos. Cuando digo de los más chiquitos, es desde recién nacido hasta, bueno, decimos biblioteca, pero lo disfrutan todo, porque a veces hasta los grandes vienen y, bueno, y les encanta ver el material que hay. Los grandes hablamos de 5 o 6 años. Sí, y adultos también, porque, viste, le llama la atención, le llama la atención de cómo el libro fue cambiando, es más, vienen libros títeres, entonces, como que, bueno, que llama la atención. Así que, bueno, este sector es nuevo. Nosotros, como que este material de la BBTK no tiene tanto préstamos por ahora a domicilio, porque, bueno, es un material que se cuida, necesita una limpieza especial, y, bueno, es como que lo más nuevito, digamos, como que queremos que, bueno, que el socio o el no socio, porque realmente la biblioteca está abierta para todo el público, no necesitan ser socios de la biblioteca, socios si se quieren llevar material a su casa, pero si no pueden venir, digamos, a traer al bebé, la mamá, la abuela, la niñera, esa es la idea. ¿Hay obras artísticas también? ¿Fueron realizadas por ustedes? Esta obra no, no, esto no. Esto lo había hecho Andrea Córdoba, este mural, y, bueno, que tiene espejito, cosas que a los más chiquitos les encanta, y, bueno, unos colores espectaculares que también llaman la atención. Atención mamás, papás, pueden traer, disfrutando los últimos días de vacaciones a sus niños aquí. Exactamente, las niñeras, ya que a veces mamá y papá trabajan todo el día, las abuelas, los tíos, o sea, la idea es que vengan a ver, no necesitan ser socios de la biblioteca, pero, bueno, vengan a ver porque hay un material hermoso, y a los más chiquitos les encanta. ¡Gracias!